Con nosotras, Cristobal. Hola, Cristobal. ¿Cómo estás? Ay, ya, ya, ya. La me botas, cállense. Cállense ya, vea tu porra. Ya sé, ya traigo porra, gracias chicos, gracias. Es la cachicachiporra, que es más porra también. Ah, es que debo las cocas. ¿Por qué? Ah, con razón tanto, escándalo. Bebe las cocas. Mañana, que es quincena, les pago. No, que hay que hacer una coperacha para cambiar el fondo. O si alguna empresa que nos está viendo de tapices preciosos y quiere donar un tapiz. Ahí está, lo que dice Laura, miren. Ahí están mis cuernos. Oiga, pero alguna empresa sí de veras que tenga tapices chidos y quieran estar en quechulada. ¿Ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? Por favor, gracias. Quítale los cuernos a Marta, hashtag. Muy bien, Cris. Muy bien. Bueno, chicas, ¿cómo están? Les agradezco mucho la invitación de Nueva Cuenta. Y fíjense que hoy vengo a hablarles de Silvia Pinal. Pero bueno, de Silvia Pinal. Una historia maravillosa porque, bueno, todos ubicamos este retrato que Diego le hace a la señora Pinal durante muchos años en la emisión de su programa Mujer Casos de la Vida Real. Ella siempre salía con el cuadro al fondo, ¿no? De hecho, cuando lo ven siempre es de vamos a ver esta triste historia, ¿no? Pero bueno, es parte de la imagen que podemos captar en la tele. Pero fíjense que ese retrato tiene muchísima historia. Para empezar, bueno, pues, Diego Rivera era un pintor ya consagradísimo en ese entonces. Estamos hablando ya a finales de los 40, 50. Y era una moda, sobre todo, que las señoras de la alta sociedad tuvieran un retrato de él en su sala. O sea, casi todas las señoras de dinero tenían un retrato así, o las actrices. Y fíjense que en ese tiempo Silvia Pinal estaba haciendo su casa en Jardines del Pedregal en la década de los 50, una colonia que se estaba apenas haciendo. Y miren, aquí tenemos este maravilloso cuadro que es una belleza. Sobre todo, vaya, es un retrato de cuerpo entero. Diego la pintó con modelo presencial. Es decir, doña Silvia estuvo de pie aproximadamente dos, tres veces a la semana durante tres meses para poder completar este cuadro. Bueno, de hecho, fíjense que cuando lo termina, vamos a ver si me ponen también ahorita la otra imagen del rostro, es muy interesante ver porque es una de las mejores obras que va a hacer Diego en cuestión de retratos. Miren, por ejemplo, ahí se pueden ver tres Silvias, la de la sombra, la de enfrente y la del espejo. Exacto. Pero fíjense que la de la sombra fue el día que Diego le regala el retrato, Silvia se paró enfrente del cuadro y el sol hizo la sombra. Entonces, Diego lo que hizo fue seguir el margen de la sombra y es así como termina esta pieza tan maravillosa. Ahí se puede ver. Oye, pero hay una cosa muy curiosa en este retrato, que además de que es hermosísima, pero hay un dejo, no sé si les pasa a ustedes, que se parece un poco a Diego, con toda proporción. No, es que sabes que eso pasaba. Lo que sucede es que luego de repente Diego ponía un poco de sus ojos en ti, sobre todo estos ojos un poco saltones y lo puedes ver en muchos de los cuadros. ¿Podemos ver otra vez el cuadro tantito? A ver si ahorita nos pasan el cuadro. Bueno, mira, estas fotos son una belleza porque es el momento... Miren, ahí está. Pero denle suma a la carita. No, a ver si nos ponen la de la... Los ojos tiene algo ahí de Diego. Sí, 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 totalmente. Porque ella no tenía esos ojos. Mira, ahí está, ahí se puede ver. Los ojos más altones. Más altones. Es que te los hacía como si fueras un sapo rana, ¿no? O sea, era como el sello de Diego, eso es lo interesante. Pero a todo mundo se lo puso, ¿eh? Y bueno, pues quiero comentarles que Silvia pudo conocer a Diego gracias al arquitecto que le estaba haciendo su casa en el Pedregal. Que le dijo, oye, tú deberías de ir al estudio a que Diego te pinte, ¿no? Y Silvia estaba muerta de miedo. Ella lo declara en uno de sus libros porque decía, es que cómo voy a pagarle yo, que apenas estoy empezando y estoy terminando de pagar mi casa, a un pintor como Diego Rivera. Y bueno, pues resulta que fíjense que Diego se lo va a regalar el día de su santo. De hecho, por ahí tenemos la fotografía de la dedicatoria para que la podamos ver a cuadro. Sí, y vean otra vez las fotos de cuando la estaba pintando. Es maravillosa. Miren, quiero leerles la dedicatoria que le puso Diego a Silvia. Concluyóse este retrato para el 3 de noviembre de 1956, Día del Santo de la Gran Actriz y Bella Dama Silvia Pinal. La pintó con gran admiración Diego Rivera. ¡Órale! Y fíjense que a partir de ese momento, obviamente la señora Pinal va a comenzar también a ser un ícono importante de la moda por el vestido negro que trae ella puesto ahí, que es de un diseñador muy importante, sobre todo para el cine mexicano, llamado Tao Iso. Y por ahí también hay unas fotos de una exposición donde ella todavía conservó ese vestido y lo prestó justamente para una exposición de textil mexicano. Y se pudo ver este retrato original y el vestido de Tao Iso que Silvia utilizó para este cuadro. Y que sigue siendo actual, ¿te puedes poner ese vestido sin broncos? Ah, claro. Bueno, con ese cuerpo. Ajá, a mí ese cuerpo, claro. Broma. Y bueno, quiero comentarles que sin duda alguna este cuadro es una de las piezas clave de todo lo que es el arte mexicano en caso de retrato. El de Silvia obviamente es uno de los más conocidos, ahí la vemos con Diego en estas fotos a color de Antonio Rodríguez, en el momento en que justamente ella estaba aquí en San Ángel, muy cerquita en el estudio de Diego Rivera, en Altavista, ahí es donde Diego va a realizar casi el 80% de su obra de caballete y en donde actrices como Silvia Pinal, María Félix... Donde está su estudio, en la casa, donde se veían en el puente. Exactamente, con Frida, en el puente, así es, ahí fue pintado este retrato. Entonces, vaya, es una de las joyas del arte. Doña Silvia también ya declaró que, bueno, al fallecer, como tocamos madera, ese cuadro va a pasar en como dato al Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Es decir, va a seguir de su masa editaria, pero vaya, va a formar parte de la exhibición del museo. Y bueno, varias anécdotas. Doña Silvia me platicó de esas épocas con Diego una vez que la fui a visitar a su casa hace bastante tiempo cuando sacó su libro biográfico, ¿no? Y comentaba que Diego, ahí está, miren, vean, nada más ahí en la sala donde guarda ese cuadro en su casa del pedregal. O sea, está en la sala. En la sala, sí, así es. Ella mandó a hacer ese muro de piedra para poder colgar el retrato. De hecho, aparece en la película María Isabel, porque acuérdense que ella prestó la casa, su propia casa, para poder hacer la película. Era la casa del patrón. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, Doña Silvia, le agradezco mucho ese tiempo de anécdotas maravillosas. En mi Instagram, hoy en la tarde, si quieren, les platico algunas de ellas. Y les agradezco mucho. Ahí dice. Chicas, ¿verdad? Arroba Cristobal Arias Gómez. Ahí me encuentran. No te puedes ir sin decirnos qué sigue cuando regreses hasta que pague las cocas. Híjole, es que fíjate que estoy pensando para traer algo bueno. Pero ¿cómo? ¿Como entre qué y qué? No sé, pues yo creo que también va a ser algo, yo creo que de Elsa Aguirre, fíjate. Ah, bueno, preciosa. Uy, qué, sí, por favor, me encanta Elsa Aguirre. Elsa Aguirre es otra de las joyas que todavía viven de nuestro cine nacional. Y tiene anécdotas interesantes con la historia y con el arte. Y luego también está la palabra. Y con una voz. ¿Qué tal la va? ¿Qué tal la va? Miroslava. Miroslava, sí, sí. Miroslava, sí, sí. O sea, van a ver, vamos a regresar la semana que entra con algo. Y las cocas. Y las cocas para los chicos. Sí, por favor. Ah, no, mañana. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Cristobal. Gracias. Un placer tenerte, gracias. Muchas gracias.